Bueno, en realidad, Personal Flow, el tema es el siguiente. Flow es el mundo relacionado a la televisión. Flow es televisión. Personal es el teléfono móvil más Internet. O sea, Internet y telefonía móvil es personal. Flow es televisión. Bien. Es decir, que ustedes en la oficina comercial de calle San Martín 749 tienen ambas. Nosotros comercializamos lo que es todo el mundo de hogar. Sería televisión, lo que llamamos, como te dije recientemente, Flow. Y también todo lo que es personal. Personal hablamos de Internet. Internet, lo que antiguamente le llamábamos Fivertel o Arnet. Porque al estar unificados con Telecom también manejamos lo que es la cartera que es muy chiquita, que después vamos a hablar de ese tema específicamente, lo que era Arnet. Y también el mundo personal con lo que conlleva a lo que es la tienda personal, que es un tema al cual quiero hacer un poco de foco. Ustedes tienen una tienda personal allí, en la oficina de calle San Martín 749. Exactamente. Por allí, y bien lo dijiste Freddy, vos hiciste un pequeño prólogo con el tema, la gente dice, yo vengo porque yo no tengo Flow, tengo cable video, tengo cable, tenía Internet, tengo Fivertel. Como dije recientemente tenemos personal y Flow, pero también existe lo que es allí, en ese mismo sitio, la tienda personal. La tienda personal es, ¿qué es específicamente? La venta de terminales, de celulares. Tenemos todas las marcas de celulares. Los que no los tenemos presencial por una cuestión de espacio físico, a las 48, 72 horas, nosotros le estaríamos entregando un teléfono. Pero no solamente la tienda personal comprende lo que es la venta de terminales solamente. Todos los dispositivos, los accesorios que conlleva hoy a un celular. Vos bien sabés, si compras un celular, hoy no te viene como te venía antiguamente con el cargador y el auricular. Tenés que comprarlo. Aparte, eso nosotros también lo comercializamos. También comercializamos otros productos, como por ejemplo cámaras, que después también si querés podemos hablar. Pero yendo específicamente a lo que es la tienda personal, también contamos con seguros sobre celulares. Hoy vos sabés el valor promedio que tiene un celular. No es poco dinero. Entonces nosotros contamos con un seguro, un seguro de protección. Hay inseguridad lamentablemente en la calle, por allí no tanto en los pueblos como los nuestros, como las ciudades chicas como las nuestras. Pues yo también vengo de una ciudad muy chiquita. Pero por ahí viajamos y hay inseguridad. Pero dejando de lado también la inseguridad, que se te lo pueden robar, ni bien lo terminaste de comprar. Se te puede caer, se te puede ir al agua. Hay un montón de accidentes domésticos, los cuales vos con un seguro de muy poco valor estás asegurando tu celular. Entonces esas cuestiones, por allí nuestros abonados de acá de San Carlos, San Carlos Centro, Sur, Norte, todavía no lo tienen muy asimilado. Que la tienda personal en San Carlos Centro está en calle San Martín 749. Quiere decir que una persona que tiene, no sé, un teléfono celular que lo quiere cambiar, ustedes tienen allí una tienda donde in situ en el lugar van a poder observar determinada cantidad de celulares o si no lo tienen en existencia le van a poder mostrar, mira, tengo este, este, este y este de estas características con multiplicidad de marcas. Tal cual. Como vos vas a un negocio y vos ves en la vidriera, nosotros tenemos una exposición con tres modelos, por una cuestión del lugar físico es reducido, tenemos esos tres modelos determinados, pero si no, nosotros contamos en el edificio con distintos modelos y características de distintos celulares, precios y demás. Y con seguro, por supuesto. Tal cual, y si no lo tenemos presencial a las 72 horas, nosotros te conseguimos ese celular y después te convocamos para que vayas y los retires. Bien. O sea que es otra de las grandes cosas que también tenemos. Reitero, por allí la gente todavía tiene muy mentalizado que va por el tema cable, va por el tema internet, pero también tenemos lo que es la tienda personal, que es una de las cosas a las que estamos apuntando, ¿no? Hernán, y las formas de pagos de esos teléfonos que compramos, ¿se pueden hacer con débito, con crédito? Se pueden hacer con tráneas. Se puede hacer, bien lo dijiste, con tarjeta de débito, crédito, contrafactura, hay modalidad en cuotas, es cuestión de ir y conversar. O sea, otra de las cosas que no quiero dejar pasar por alto también, somos el servicio autorizado si vos compras en personal. O sea, nos encontramos lamentablemente con personas que han comprado un celular en otro lado, tuvieron problemas, están en garantía porque los teléfonos que vendemos tienen 12 meses de garantía, caen a la oficina a decir, ah, me dijeron que tengo que venir acá para que me lo manden al servicio técnico, pero tal vez lo compraron en una casa de electrodomésticos de las que hay acá en la localidad o en una localidad vecina o lo compraron por otro lado y recaen para que el servicio técnico sí impacte sobre nosotros, pero no a comprar el terminal. O sea, le estamos dando todas las garantías a que compren ahí, ante algún inconveniente, pueden recaer también por el servicio técnico, lo más importante también es el seguro ese de protección. Reitero, hoy todos sabemos lo que puede salir un celular promedio y es mucha plata en juego para llevarla en un bolsillo y que tenga algún inconveniente. Todo esto te llega en la factura de tu consumo habitual. Exactamente, ahí se factura, te llevas la factura según el método de pago el cual vos hiciste. Te estaba comentando también, antes de pasar seguramente a otro tema, que me había quedado un poco ahí colgadito de una pata, el tema de los que vendemos, aparte de auriculares, como te dije, también protección, también cargadores y demás, también tenemos personal cam, que son las camaritas, realmente también eso es muy novedoso, si bien no lo tenemos presencial 72 horas, se llega a nuestro lugar y lo llamamos al cliente, y teniendo solamente 100 megas de internet en su domicilio, tiene para hacer monitoreo interior y exterior del domicilio, realmente son cosas muy importantes porque tiene un efecto que te muestra hacia atrás 14 días, o sea vos querés ver algo. Esto es para la instalación de cámaras de seguridad en determinados domicilios. Si vos querés, podés ir también a solicitarlas y te recibís asesoramiento de esto. Se recibe asesoramiento, son tan fáciles de colocar que son de auto instalación, porque vos solamente teniendo 100 megas de internet, como para que no tenga inconvenientes, desde allí te hace el monitoreo interior y exterior, como te decía, te muestra hacia atrás 14 días de secuencia, o sea vos te fuiste de vacaciones, tuviste un inconveniente, viste algún movimiento raro, 14 días hacia atrás te hace un despliegue de lo que vos querés observar. Qué bueno esto Hernán, es interesante. Son cosas que, por eso Freddy, reitero el agradecimiento, porque queremos que la gente solamente no crea que era el mundo cable, como se decía anteriormente, y que era para ir a buscar solamente la factura de cable de internet. La tienda personal, tenemos realmente un montón de opciones de venta de cosas, tablet, monitores, proyectores, un montón de elementos, en los cuales es a lo que se apunta a futuro. Y cuando hablamos de un servicio de cámaras para una vivienda, no sé, para poner en el exterior de una vivienda, para poner en determinado lugar del patio, ¿son onerosas las mismas, son muy costosas? No, 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 no son costosas, hay buena financiación, yo a la persona interesada le diría que se acerque, charle ahí con los asesores, porque realmente es algo que están dando muy bien, muy bien, o sea, convengamos que cuando esto llega al interior del interior, es que ya está recontrachequeado a nivel grande surbes, entonces es una cuestión que está andando muy bien, son precios realmente accesibles, y está bueno, porque hoy lamentablemente también hay que poner un montón de posibilidades de tratar de contrarrestar al máximo. En formas preventivas. Exactamente, hay que encontrar de contrarrestar, y bueno, es una buena herramienta a lo que se está apuntando, ¿no? Seguro. Telefonía por IP. Bien. Contame de qué es esto. Cada vez quedan menos teléfonos de línea. Exactamente, exactamente. Yo al principio cuando arranqué te dije que teníamos algunos clientes todavía de lo que era la antigua Arnet, que tenía 10, 15, 20, 30 mega, más de eso no, y el teléfono fijo. Nosotros lo que estamos haciendo con esto nuevo, que es novedoso también, telefonía IP, es aquellos clientes que quedan aún, que son muy pocos, muy pocos, ¿por qué? Porque cuando vino lo que era el antiguo Fivertel, prácticamente la gran masa de clientes de Arnet buscó en mayor tecnología, en mayor velocidad, se pasó a lo que era el antiguo Arnet a Fivertel, por una cuestión tecnológica y de mayor velocidad. Convengamos que cuando nosotros arrancamos con Fivertel, arrancamos con 50, 100, 300 megas, y Arnet siempre estuvo con 10, 15, 20. Entonces llegó un momento que los dispositivos no alcanzaban a saciar las necesidades de un hogar, y la gente que hizo se pasó a lo que era a Fivertel. Hoy día todavía quedan algunos clientes, son muy pocos, muy poco me animaría a decirte, menos de 100, pero que se quedaron con ese Arnet, ¿por qué? Porque a lo mejor piensan o para sus necesidades le alcanzaba la velocidad, y iba aparejado el teléfono fijo, porque el teléfono fijo iba por una red de cobre, en el cual, por un lado, se le mandaba la posibilidad de que el cliente tenga el teléfono fijo, como asimismo también tenga el internet con los 10 o 15 megas de Arnet. Nosotros con esta telefonía toy, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos contactando con los clientes, de paso aprovecho para decirle, porque entiendo la inseguridad, te llaman, te dicen de dónde me llamás, la gente desconfía, nos identificamos, nombre, apellido, dónde llamamos y demás, por ahí se me dificulta un poco más a mí, que no soy de acá, que nadie me conoce, a diferencia de los chicos que por ahí son más conocidos, pero damos nombre, apellido, decimos dónde estamos y demás, o lo invitamos si queremos que pase por la casa o viceversa, y le explicamos el método. ¿Qué hacemos? Le cambiamos el modem, le cambiamos el modem, ¿por qué? Porque el modem de Arnet es un modem no apto para tolerar 100, 300 megas de internet, se lo cambiamos, le damos mayor velocidad, o sea, le estamos solucionando un problema técnico, porque hoy, si quieren mirar una película en Netflix, tienen dos o tres dispositivos en el hogar, la ruedita da vuelta y no levanta, entonces le damos esa mayor velocidad y le dejamos el servicio también de telefonía fija conectada a ese nuevo modem, y de ese modo dejan de pagar el teléfono fijo. Bien. El teléfono fijo lo dejan de pagar porque directamente se conecta a un puerto de ese mismo modem y tiene... ¿Velocidad internet? Velocidad internet, mantiene su número de teléfono, que por lo general es gente mayor que dice, a mí no me toques el número de teléfono porque lo conoce todo el mundo, yo quiero hablar y todo el mundo me conoce con ese número, por eso le mantenemos el número de teléfono, pero se lo conectamos directamente desde ese nuevo modem. Debido a que esto, Freddy, tal vez te lo estás preguntando, alguno que está escuchando la entrevista, es porque la línea de cobre ya prácticamente quedó obsoleta. En el uso, sí. Exactamente. Entonces de allí que viene esta telefonía por IP. Y algún cliente nuevo que va, solicita, que no tiene ya un número de hace 20 años en un teléfono fijo, también el sistema por defecto te arroja un número de teléfono. Vos se lo das al número y le decís, mira, si querés conectar un terminal fijo, podés hablar de este teléfono fijo. Con la salvedad que hoy, por lo general, la juventud, el teléfono fijo, es algo ya del pasado, vos sabés cómo es esto, están más con los celulares y demás, pero bueno, le otorgamos una línea fija, hay gente que por allí no son jóvenes, vienen, quieren poner una línea fija, nosotros le damos un número fijo, se conectan un terminal del aparato histórico de los teléfonos fijos y tiene, sin costo alguno, telefonía fija. Bien, ¿y si se cae internet ese teléfono fijo sigue funcionando? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Si se cae internet, pero ¿por qué yo siempre digo, o el eslogan dice, internet dentro y fuera del hogar? Porque si se cae internet, tenés los datos móviles, sos de personal, entonces nunca te quedás sin internet. Que van supliendo esa situación y no te quedás con la carencia. El eslogan lo dice, internet dentro y fuera del hogar. ¿Por qué? Porque si te quedás sin internet dentro del hogar, para eso están los datos móviles que reemplazan el internet. O sea, nunca te quedaría sin internet. Hernán, la oficina, todos sabemos que están en calle San Martín 749, ¿cuáles son los horarios de atención? De lunes a viernes, de 8 a 3 y media de la tarde. Yo, Freddy, de mi parte, terminando, no sé si tenés alguna otra pregunta, yo lo que quiero recalcar es que la tienda personal está justamente en San Martín 749. Todos los modelos de teléfono, los que los tenemos ahí, se factura, se vende y se los lleva el cliente. Y el que no, 48, 72 horas, lo tenés. Tenemos algo muy importante, como te dije, más que nada para resguardar el costo de un teléfono, el seguro, pero así todo. Las nuevas cosas que se vienen, las camaritas son muy importantes, monitore, proyectore, tablet, y bueno, un montón de otras cosas relacionadas con la tecnología. Seguro, todo un mundo de la informática y la tecnología lo vas a poder encontrar allí y te van a brindar el asesoramiento del caso. Y si no tienen el producto in situ, en el lugar, seguramente lo vas a poder ver en la computadora y te llega el otro día o los dos días o los tres días como máximo con la confiabilidad y el respaldo de tener una empresa como Personal Flow. Por eso recalco lo que te dije al comienzo, por ahí hay gente que aún desconoce que es la tienda personal, van con un teléfono tal vez con algún inconveniente diciendo me dijeron que tengo que venir acá porque acá hay un servicio técnico, pero tal vez no sabían que ese teléfono comprado por ahí podía salir mucho más barato. porque esto... ... ... porque